Con gran optimismo el Hospital César Uribe Piedraíta de Caucasia recibió nuevamente la recertificación en la norma ISO 9001-2015 por parte del ICONTEC, lo que representa excelencia y calidad en la prestación de los servicios. En donde los pacientes pueden tener la tranquilidad de que el hospital sigue trabajando en función de la calidad de la atención, la seguridad, la humanización de la atención, de muchas características que lo hacen especial y pues un hospital de resaltar. En el 2016 el Hospital César Uribe Piedraíta recibió su primera certificación por parte del ICONTEC, lo que ha permitido que se convierta en la primera empresa social del Estado en Antioquia en obtener este logro y la tercera a nivel nacional. El Hospital César Uribe Piedraíta es ejemplo en todo sentido, es ejemplo en administración financiera, es ejemplo en gestión de la gerencia, es ejemplo con su grupo asistencial, es ejemplo con su grupo científico y además está en el corazón de una región. Estos logros han sido posibles gracias a la gerencia del médico Orlando Rodríguez y su equipo de trabajo, quien tiene como propósito implementar las mismas metodologías en el Hospital de Puerto Berrío que actualmente es administrado por el Hospital César Uribe Piedraíta. Nuestra principal línea de trabajo fue la calidad, sabíamos que era un trabajo no de corto sino de mediano y largo plazo, hoy seis años después estamos consolidando el fruto de un esfuerzo de todo un equipo de trabajo, de toda una comunidad, de todo un cuerpo directivo. Con el AES César Uribe Piedraíta logramos estabilizar la prestación del servicio y hemos venido mejorando sustancialmente lo que es primero la prestación del servicio pero también la adquirición de equipos con las utilidades que ha dejado estos siete meses de operación que tiene César Uribe Piedraíta de Caucasia en el municipio de Puerto Berrío. La ceremonia fue realizada en la ciudad de Medellín.